Familia, con las bases llenas estamos nada más y nada menos que con Silvino Bracho. Primero que nada, es un placer tenerte acá para nosotros y preguntarte cuál es esa sensación de estar representando al país en este Clásico Mundial de Béisbol, luego una increíble temporada en Venezuela. Mira, es un orgullo, en verdad, un orgullo y nada más que darle las gracias que a Dios, en verdad, que por la salud que me ha dado en estos últimos años para poderme mantener saludable y demostrar que todavía queda algo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, que me hayan tomado en cuenta una vez más para una competencia como esta, tiene mucho que decir. En verdad que estoy bastante contento de ser parte del equipo, la armonía, la emoción y todas las cosas que los muchachos transmiten son bastante buenas y positivas. En verdad que yo pienso que las cosas van a salir bastante bien. Compartir un dogado con una persona como Miguel Cabrera, que estoy seguro que cuando creciste, creciste viéndolo y ahora estar en el mismo equipo que él, ¿qué representa eso para ti? ¿Y en algún momento pensaste que ibas a estar en el mismo equipo que Miguel Cabrera? Mira, nada, respeto y admiración. En verdad que tener a Miguel Cabrera como compañero de equipo es algo que todo pelotero quisiera tener. En verdad que ya yo he compartido con Miguel un poco, ya estuve con él también en el clásico pasado y en verdad que su personalidad, las características de él, de su personalidad, son algo bastante especial. En verdad que la ayuda y la armonía, y siempre está dispuesto a darnos un consejo cada vez que puede, son inexplicables. En verdad que tener a alguien como Miguel en el equipo tiene mucho que decir. Silvino, hablas de compartir el clásico pasado también con Miguel Cabrera, pero quiero preguntarte, ¿qué ves tú de diferente en esta selección a la selección pasada? Que sí es cierto, van seis años, siete años desde que sucedió ese clásico mundial, pero ¿qué ves de diferente en este equipo? Mira, no veo nada de diferencia. En verdad que cada vez que convocan a alguien a un clásico, están convocando a los 30 mejores del país. En verdad que cabe destacar que todos los muchachos que van son peloteros de buena calidad, de buena talla, pero yo siento que este está siendo un poquito más especial. Sentimos una armonía increíble, en verdad que la alegría que queremos darle a Miguel, que posiblemente sea su último clásico, son unas cosas que nada más nosotros sabemos y entendemos de estando ahí adentro con él. En verdad que sentimos toda una felicidad y un respeto hacia él, que todos queremos dar lo mejor de sí para demostrarle a Venezuela y a él que puede retirarse ganando un clásico mundial. Últimas dos preguntas, Silvino. Una, terminaste tú la temporada en Venezuela jugando con los Leones del Caracas. La fanaticada pide a gritos el cambio tuyo a los Leones del Caracas. ¿Te gustaría vestir el uniforme de los Leones del Caracas por el resto de la temporada en Venezuela o prefieres mantenerte en tu equipo? Mira, no, esas son cosas que yo no controlo, en verdad que esas son cosas que se escaparían de mis manos si llegasen a suceder, en verdad que no te podría decir que quisiera salir de mi equipo porque yo soy venezolano, soy maracucho, soy de ahí del Zulia y en verdad que tener las águilas del Zulia en el pecho siempre ha sido mi sueño desde niño, ¿verdad? Solo que los que saben de pelota entienden que esto es un negocio, en verdad si llegase a pasar me va a doler mucho, pero nada, son cuestiones que uno no controla, como te dije, y uno tiene que ser profesional y dar siempre lo mejor de sí en donde te convoque. Y por último, ¿cuál crees que sea el secreto o la estrategia que debe tomar Venezuela para poder conseguir ese clásico mundial de béisbol que tanto se desea y que tanto se estaba buscando? Mira, yo pienso que no tenemos que hacer mucho, en verdad que el talento está, pienso que lo que tenemos que hacer son las pequeñas cosas, en verdad que estos van a ser todos los juegos, van a ser juegos de estrellas porque son todos los equipos que tienen estrellas en sus equipos, pienso que el equipo que juegue mejor y que haga las mejores cosas y le sacan las cosas bien, son los que van a ganar. Familia con las bases llenas, Silvino Bracho para nosotros.